Partido de acá y weas, sí, este es el número uno de player y weas, sí, es el que organizan. Vamos a cambiar el lado, a veces el pelado de las weas, promete mucho y weas, pero vamos a ver lo que pasa ahora. Vamos a la pantalla y weas. Disculpe, weas. La wea Marvel. Bueno, comenzarán las hostilidades. Comenzarán las hostilidades. He llorado como el orto de todo esto. ¡Oh, madre santa, weas, tío! ¡Oh, madre santa, weas! ¡Pero qué con chica! ¡Oh, madre santa, weas! ¡Oy! La combi de Caracetista Pelado, con la poderosa Tron! ¡Maaaaa! ¡Meotro de ese! ¡Ey! 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 ¿Cómo protege esta antena? ¡Como protege esta antena! pero nunca he experimentado acá algo pero este capitán como no perdona la lavadora como levanta increíblemente hay una patada abajo vemos una leja escuela aquí pelado win miren esta barba vemos el detalle no voy a cambiar el equipo no voy a cambiar el equipo no voy a cambiar el equipo queremos una variante para el kamikaze contra el apelado va a quitar todo cuidado con el suicidio no me preocupa no me preocupa no me preocupa mirad hace su entrada con aduk Pongan el respeto que es con Carmen Ahora salen todas esas weas culiados ¡Pelado Wimper! ¡Pelado Wimper! ¡Pelado Wimper! ¡Luyita Cofo!